Tú dibujaste maravillosos ocasos Y amaneceres de colores al pastel Yo te proveo el fruto que has cultivado Me das a cambio tu compañía en el ED Yo te amo con sorpresa y tú eres luna Que alumbras el nocturno de la ilusión Yo bajo las estrellas de una y una Para alumbrar la escena de nuestro amor Tú eres la mañanita de brisa fresca De un cielo despejado de lingo azul Tú eres el desayuno de crema y fresa Yo soy la melodía de tu canción Y así somos tú y yo Un solo cuerpo, un corazón Una canción de amor Tú y yo Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Y tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude Por querer tenerte pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo, son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida Le ofrece las cosas cuando ya paqué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú centraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino pa' tu dignidad Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Puedes marcharte de mí Lejos tú te puedes ir Pero nunca olvidarás Lo que fui para ti Tú eres mi primer amor Nunca se te va a olvidar Siempre en tu mente estaré Cómo tú estás en mí Quisiera volver a sentir Ya viví todo junto a ti Cuando me colmabas de amor Y yo te daba mi calor Donde te encuentre llorarás Cuando escuches esta canción Puedes venir, te esperaré No hay rencor en mi corazón Porque mi gran amor Mi primer beso eres tú Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Aún no te olvido Porque eres mi primer amor